Serás esta vez la canción más triste que escribí Serás otra vez la razón más fuerte para mí No descansaré hasta ver que vuelvas a reír Me desnudaré en silencio en tus sueños Y cuando los satélites encuentren tu vida coral Es posible que no estés tan lejos de aquí Serás para mí la presencia en la soledad Y serás otra vez mi deseo más profundo Cuando los satélites encuentren tu vida coral Es posible que no estés tan lejos de aquí Yo ya dormí, no tengo sueño Quiero quedarme como Si es diciembre y sigue invierno acá en mi corazón Estoy tan bien, no estoy tan mal sin vos Tan mal sin vos Serás esta vez la canción más triste que escribí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video